Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en una entrevista con María Dejas. Ella es experta en temas de seguridad nacional, principalmente académica, con varios títulos en su haber. Además de historiadora de formación, tiene dos maestrías, una en relaciones internacionales y el Colegio de la Defensa Nacional de México. Y la estamos ahorita contactando y dándole lata para platicar sobre esta demanda histórica del gobierno de México hacia las empresas de armas estadounidenses, luego de que ha sido todo un tema el tráfico de armas desde Estados Unidos a México. Y por curioso o sorprendente que parezca, pues no había habido ninguna reacción de un gobierno mexicano tan contundente por este tema, que de repente pasó un poquito de largo ahí en las noticias de la semana por el tema del gas, entre otras cosas, pero que pues es un tema bastante, bastante de fondo, que puede marcar la relación de Estados Unidos y México en los años venideros. María, muchas gracias por aceptar la invitación y la entrevista. Muchas gracias a ti, Manuel. Un gusto. Pues ahora sí que platícanos cómo viste, tú que fuiste invitada dentro de la presentación de esta demanda, cómo percibiste el alcance de esta movida del gobierno mexicano y de la Cancillería, el titular de Secretaría de Reglaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pues Manuel, cuando uno observa que el Poder Nacional de México no está basado en un poder duro, tenemos que buscar alternativas para garantizar la seguridad nacional y la seguridad humana. Y creo que la demanda es muy atinada porque es poder inteligente, en el sentido de saber presionar con el vecino país un tema que no se ha podido o no ha habido la voluntad política para posicionarlo en la agenda bilateral. Y ya con esta demanda, pues ya no hay, ya no hay retorno. Ahora el tema se va a tratar a todos los niveles en los Estados Unidos y va a ser ahora cambios. Se gana nuestra demanda, Manuel, va a haber cambios, al menos en los Estados Unidos, para ver qué sucede y por qué un gobierno extranjero ahora está demandando a estos particulares que son las empresas productoras de armas. ¿Qué demanda el gobierno de México? Tan sencillo como es evidente en la demanda, demuestra en esta demanda varias cosas. Primero, que las empresas reconozcan que sí tienen deberes legales para evitar que lleguen armas a los criminales en México, ¿sí? Toda la vida han volteado al otro lado, ignoran el problema, dicen que no es su asunto, ¿no? Y moralmente, pues eso está mal, pero ahora legalmente, pues tienen que responderse. Tienen que cumplir con varias leyes y en la demanda se señala que no están cumpliendo cabalmente con leyes, tanto del lado mexicano como del lado de allá. Como del lado de las leyes federales y algunas estatales en los Estados Unidos. Cuando uno observa que hay 20 estados en los Estados Unidos que hay control de armas y ellos, estas empresas, no los están cumpliendo cabalmente, pues sí es un asunto que le va a interesar al fiscal general allá en los Estados Unidos en determinado momento, ¿no? Porque son asuntos, ¿no? Que las leyes estatales, pues los fiscales estatales deben estar interesados, pero también el fiscal general de allá porque no se están cumpliendo las leyes federales también que rigen la producción y distribución de armas, ¿no? Entonces, en otras palabras, el Gobierno de México está señalando que dichas empresas no cumplen cabalmente con la ley. Y eso ya es una demanda bastante sustancial, no es algo que no, que se pueda caer, ¿sí? Lo segundo que se demuestra en la demanda es que los acusados deben de vigilar y supervisar a sus distribuidores primarios y secundarios, ¿sí? Primarios son, pues obviamente, las puestas a la venta pública, pero también hay personas y empresas que se dedican a comprar de forma primaria y después a revender. Y a partir de ahí ya le perdimos la pista a esas armas. Se llaman armas fantasma o ghost guns. Se venden en gun shows, ¿no? En shows, digamos, unas ferias donde se venden armas allá en los Estados Unidos o bien hay revendedores clandestinos. Entonces, estas empresas no les importa quién venden siempre y cuando vendan. Y esa lógica de mercado, pues nos está dañando. Estas son prácticas negligentes que está señalando el gobierno de México que están dañando a México, ¿no? El deber también, eso se señala en la demanda, el deber de que tienen que vender armas de forma responsable, ¿no? El deber también de no proporcionarle armas a los criminales, de no generar un mercado ilícito de armas en México, ¿no? Y también la demanda muy interesante señala que están obligados, estas empresas a hacer sus armas más seguras. En el sentido siguiente, México no solo tiene el problema de que las armas que se venden en Estados Unidos llegan a los grupos del crimen organizado, sino que también llegan armas, pues, de gente que puede hacer fácilmente uso de ellas, ¿sí? Te recuerdo que hubo un caso en un tiroteo escolar muy lamentable en Monterrey, hace año y medio, me parece, en el que murió un joven y una maestra. Entonces, nosotros ya no podemos hacer esto, enfrentar esto ya de una forma enteramente judicial, legislativa. Tenemos que ir al otro nivel. Entiendo muy bien la pertinencia de la demanda. Por eso te digo que tiene fuerza moral, tiene fuerza jurídica. Sus argumentos son bastante ineludibles, o sea, no hay forma de decir que no. Otra cosa que señala la demanda es de que el gobierno de México señala a estas empresas diciendo, tú solo, no solo vendes fácilmente y de forma de laxa y sin supervisar, sino que también diseñas armas para los grupos criminales, en los que hacen apología a la violencia, ¿no? Me acuerdo de dos modelos de una empresa que empieza con C, que se llama El Grito y Emiliano Zapata, ¿no? Y que en el puño del alma, el empeñador del alma dice, prefiero morir de una, prefiero morir de pie a pasar toda una vida arrodillada, ¿no? O sea, es una, hasta ofensivo que estén utilizando la figura de un prócer mexicano y tergiversando el esfuerzo revolucionario de Zapata para poder hacer apología de la violencia. Pero bueno, son prácticas de mercadotecnia que ellos han hecho, han ocurrido y son bastante evidentes. Sus armas se exhiben online, se exhiben en sus catálogos y ahí es donde uno observa que la demanda está señalando cosas evidentes, no está acusando de una forma sin argumentos, hasta proporciona evidencia en esas 139 páginas, Manuel. Entonces, ¿qué es el, qué tiene como propósito esta demanda y qué es lo que hace tan loable este esfuerzo de la Cancillería? Pues tratar de vencer la lógica de mercado con un enfoque humanista en términos de seguridad. Y esto me parece ya lo que evidencia el cambio tangible de la política de seguridad, ¿sí? Esto ya es un nuevo paradigma de la política de seguridad en México y lo demuestra esta administración. Ok, para explicarle a la gente, sobre todo de otros países que no son México, que no está tan familiarizada con el contexto mexicano, ¿cómo podrías explicar el por qué hasta ahora se realiza este tipo de acciones luego de 12 años que duró la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón en 2006 y que de alguna manera tuvo continuidad con Enrique Peña Nieto a partir de 2012? Bueno, la visión neoliberal, los gobiernos neoliberales, pues nunca iban a tener una política exterior confrontativa. La política exterior ha pasado muchos años, Manuel, lamentablemente, y no solo lo digo yo, lo coinciden muchos analistas de política exterior en México, totalmente dormida, para defender el interés nacional, ¿sí? Para proyectar los intereses de México al exterior. Entonces, esta lógica neoliberal, pues se quedaba callada a la hora de ver cómo el tráfico de armas dañaba a nuestro país. Alzaba la voz una que otra vez en los temas de un discurso público, pero no había acciones gubernamentales que pudieran evidenciar que había voluntad política de esas administraciones para frenar el problema. Aquí, la gota que derramó el vaso fue el tiroteo del 3 de agosto de 2019 en el Paso, Texas. Ahí vimos que un joven norteamericano, suprematista blanco, tienen todavía uno que lidiar, no solo con delincuencia organizada, sino que también tenemos que enfrentar el problema de los lobos solitarios que son tiradores en masa, ¿no? Y que adquieren armas de forma, pues, bastante sencilla. ¿Qué pasó este muchacho? Compró un arma en línea, ¿sí? Y un arma de grueso calibre. La va, la recoge y después maneja muchos kilómetros para llegar a El Paso y luego, en un Walmart, abrir fuego contra todos aquellos que tuvieran la piel morena. ¿Por qué? Porque odiaba a los mexicanos. Decía que el motivo de su ataque fue porque odiaba a los mexicanos. Entonces, eso fue algo que México de verdad le entristeció, porque Estados Unidos vive con el problema interno de los tiroteos, le ha dañado mucho, pero el hecho de que también se daña la comunidad méxico-americana en los Estados Unidos ya es una, ya es algo que debía de tomarse cartas en el asunto. Si no, mal recuerdas, nuestro canciller fue al paso y prometió demandar. ¿Y qué crees? Cumplió su promesa. Y esto es algo interesante. Se tardó dos años en redactar una demanda con toda la fuerza jurídica posible para ganar. De verdad, mis respetos para el equipo de la consultoría jurídica de la cancillería, a cargo del abogado Alejandro Celorio, porque sí tomó dos años, pero para que tú veas que esta demanda trata de ir a frenar el origen de todos los males. Si no tuviéramos este fenómeno del tráfico de armas, a lo mejor no tuviéramos tan exacerbado el fenómeno del narcotráfico. A lo mejor no tendríamos problemas en los países centroamericanos de la migración. ¿Por qué? Porque muchos de los migrantes huyen de la violencia. No solo hay muchos que buscan otras oportunidades, sí, pero hay muchos otros que son desplazados de la violencia, que están generando en los países centroamericanos por el tráfico de armas que llega hasta allá. Algunas veces un arma se vende 6 a 10 veces y esas 6 a 10 veces son historias de dolor, de coerción, de violencia, de muerte. El problema del arma, Manuel, es que nunca pierdes su valor en el tiempo. No es como un auto que tú sacas de la agencia y ya se devaluó 30%, ¿no? El arma nunca pierde su valor y requiere mínimo mantenimiento y sigue su mecanismo perpetuo, casi eterno, dirían. Nosotros tenemos, hay muchos coleccionistas de armas de hace dos, sí, es algo muy interesante, ¿no? Pero de vuelta a esto, el gobierno de México ya no podía seguir volteando al otro lado. O sea, hace dos años hubo una promesa de demandar y ya se presentó esta demanda que yo creo tiene toda la fuerza para ganar. El tráfico de armas, Manuel, es, a mi consideración, el catalizador de amenazas más importante de este siglo, sí. Y qué bueno que se recurre a la fuerza del derecho para salvar vidas. Ok. ¿Cómo viste la gráfica que te había comentado que se mostró durante la presentación de la demanda por parte de la Cancillería Mexicana en la que se muestra, pues, una correlación entre el tráfico de armas y el aumento de homicidios dolosos en México? Parece que van muy, muy, muy de la mano el número de armas provenientes de Estados Unidos con el aumento de los asesinatos, porque curiosamente también coincide en que prácticamente cuando empezó la guerra contra el narcotráfico en 2006, 2007, Estados Unidos también quita muchos candados para permitir la compra de armas de asalto, sobre todo ametralladoras, rifles de alto poder, y que esto de alguna manera, pues, tiene una repercusión inmediata y directa en México. Muy posiblemente la llamada guerra contra el narcotráfico hubiera sido de otro tipo si no se hubieran flexibilizado estos controles casi simultáneamente. ¿Tú cómo ves esta situación o esta correlación entre el ingreso de armas provenientes de Estados Unidos mediante el tráfico ilegal y el aumento en el número de homicidios en México? Esta gráfica demuestra que hay un incremento proporcional casi de la mano. Mientras más armas ingresan al país, más homicidios dolosos nos encontramos. Entonces, incluso pudiéramos hacer más allá una medición. El problema del tráfico de armas, Manuel, es que como es clandestino, es difícil de medir. Todas estas son estimaciones a partir de los homicidios dolosos no tienen cifra negra. Esos no menten. El problema es cómo contabilizar el ingreso de las armas, ¿no? Y a partir de ello, pues, podemos nosotros medir a partir de los decomisos que hacen las Fuerzas Armadas en la frontera y también las autoridades arduanales. En ese sentido, si hay un incremento proporcional de los homicidios dolosos con respecto a cuántas armas ingresan al país. Es como una llave, una llave de violencia. ¿Qué tal si cerramos esa llave, Manuel? ¿Qué tal si esa demanda tiene un efecto trascendente para poder frenar, digamos, o mitigar el impacto que genera esto? Podría ser interesante. ¿Por qué? Porque si se empiezan a hacer estas regulaciones a las empresas de armas y empieza a haber un cambio en esas prácticas que son negligentes, puede que disminuyan los homicidios dolosos en el país. Es una hipótesis que nosotros vamos a comprobar cuando estas prácticas cambien. Y te digo, estas prácticas van a suceder, van a tener que aplicarse, se gana esta demanda o no. Es ya un asunto interno también de los Estados Unidos, pues, tratar de frenar en esto. Y te voy a decir una cosa interesante. La demanda ya causó algo bueno, ya causó una acción positiva. En estos días, desde que se presentó, a la fecha, fíjate nada más, ya posicionó el tema en el debate político interno en los Estados Unidos respecto a las armas. Al grado total de que ya hubo una reunión de alto nivel entre la Casa Blanca y fiscales de siete estados, ¿sí? Y el Distrito de Colombia también estuvo ahí para discutir políticas y estrategias para detener a los fabricantes y distribuidores de armas y cartuchos y hacerlos responsables, fíjate eso viene, hacerlos responsables por conductas ilícitas que contribuyen al suministro de armas de fuego utilizados para cometer delitos de alto impacto. O sea, en ese sentido, no hay un comunicado oficial hasta el momento del gobierno de los Estados Unidos, pero ¿qué estamos viendo? Que desde el punto de vista político coinciden, coinciden las perspectivas desde cómo el gobierno de México está abordando esto y también lo quieren ver desde el punto de vista judicial en los Estados Unidos, no legislativo, judicial. ¿Por qué? Porque se reunieron fiscales reunidos a convocatoria de la Casa Blanca. O sea, sí van a ir contra esas empresas, porque es un asunto de seguridad interior en los Estados Unidos, pues también las muertes. Del lado de allá hay cerca de 39 mil muertos al año por homicidios de arma de fuego. Del lado de acá, de México, hay cerca de 35 mil. Los dos países tienen obviamente que coincidir en un asunto que es de interés compartido. Es una amenaza a la seguridad nacional de ambos países. Pero claro, por asuntos de perspectiva política no se puede declarar de esa manera en los Estados Unidos. Es muy fuerte el lobby de armas allá, lo comprendo, pero sí con respecto a las prácticas negligentes de venta. Porque nadie se está metiendo con el derecho de los norteamericanos, el derecho constitucional de comprar y portar armas. Eso nadie lo está cuestionando y la demanda no se mete con eso. Es muy respetuosa del sistema constitucional norteamericano. Bueno, lo que estamos nada más diciendo en el gobierno de México es, oye, tus prácticas de venta me están dañando y quiero ser compensado por ello. Merezco ser compensado y además de ello te pido que generes un cambio en eso. Fíjate que no solo tenemos un problema con los homicidios dolosos por armas de fuego. Bueno, ha habido ya en estos años casos sin precedentes en el hecho tal de que han asesinado jueces federales, han asesinado muchos secretarios estatales de seguridad pública de los estados, de las entidades federativas, han atentado contra el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México con armas precisamente norteamericanas, con armas precisamente las que están siendo demandadas. Entonces, el ataque a funcionarios, a funcionarios tanto de la Administración Pública Federal como estatal, como judicial, es un asunto también de seguridad nacional, Manuel, que implícitamente esta demanda también busca proteger. La sociedad, el bienestar de la sociedad es un bien jurídico a proteger. La integridad física de grupos vulnerables, entre ellos estudiantes, entre ellos periodistas. Por ejemplo, Miroslava Bridge fue asesinada con una de estas armas que la demanda está señalando, que hacen apología a la violencia, el modelo Emiliano Zapata. Y además de eso, se está protegiendo a los funcionarios de interés nacional. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos estén matando jueces, es un asunto muy grave. Que nos estén amenazando fiscales, es un asunto muy grave, porque precisamente esos fiscales son los que pueden llevar a las rejas, a los narcotraficantes, a los grupos del crimen organizado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como tienen un poder de fuego exacerbado, ¿sí? Ahora sienten que tienen poder, sienten que tienen dominio. Y en ese sentido, el Estado no puede estar disminuido en esta relación. ¿Sí? Porque la proporcionalidad es importante. Nadie debe de superar el uso legítimo de la fuerza del Estado. Y ya está en ese sentido por superarse. ¿Por qué los grupos del crimen organizado tienen un poder de fuego preocupante? Y es a partir del fenómeno de tráfico de armas. Y sobre todo porque no son simples pistolas, ¿no? La mayor parte del tráfico de armas son rifles AK-47, R-15, rifles calibre 50 milímetros tipo Barrett, que digamos, pues son armas de uso exclusivo del ejército, ¿no? Es un sinsentido que no haya regulaciones más estrictas para este tipo de armamentos, que no son para cazar patos, ni mucho menos, ¿no? Ni para defenderse personalmente. Son armas de alto poder bélico. Entonces, esas son también parte de las armas que están en cuestión, que como bien lo mencionas, pues fue una de las armas con las que se disparó contra García Harfush acá en la Ciudad de México hace un par de años, un año más o menos. Y como ves también la respuesta de las asociaciones de armas de Estados Unidos, que comentaron que era una violación a la soberanía estadounidense de este asunto y que parece que sí les cayó como bomba, a pesar de que, como bien lo mencionabas, el lobby armamentístico tiene un gran poder de influencia en Estados Unidos y sobre todo con sectores del Partido Republicano. Fíjate que estas respuestas son de esperarse. La Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos es muy fuerte, ¿sí? Ahí hay que hacer una observación. La identidad estadounidense está muy apegada al arma, ¿sí? Así como la identidad del mexicano está muy apegada al auto, por ejemplo, ¿no? O está muy apegada a muchos aspectos de identidad nacional, como la Virgen, la Madre. Allá en los Estados Unidos el arma también es identidad nacional, tener un arma en casa. No se sienten completos si no tienen su arma. Bueno, entonces es algo que nosotros en México debemos ser muy respetuosos, ¿sí? Por eso, yo creo que por eso tardó tanto esta demanda dos años, para formularla precisamente sin tocar todos estos aspectos, pues, sensibles. La Constitución en los Estados Unidos, que tiene en su segunda enmienda el derecho de los estadounidenses a armarse, y todas las leyes federales también. ¿Qué sucede con estas empresas? Pues, pues, tienen una lógica empresarial y necesitan defender sus intereses, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Cuando uno analiza que estas empresas ya han perdido la batalla en juicios anteriores, el gobierno de México no es el primero en demandarlas. Allí en los Estados Unidos ya han sido demandados por su comercio negligente. Un caso es el juez en California que resolvió que Smith & Watson puede ser demandada por daños, ya que sabía que el rifle AR-15, muy famoso y muy favorito por los grupos del crimen organizado, puede ser convertido en ametralladora, lo que contraviene la ley estatal allí en California. Entonces, fueron demandados. Luego, la empresa Remington también tuvo que pagar cerca de 33 millones de dólares en materia de reparación de daño por una demanda de los familiares, de los padres, de los niños asesinados en una escuela, de 20 niños asesinados en una escuela, tuvieron que pagar. También se presentó una demanda contra Sentry Arms por negligencia, ¿sí? Porque una de sus armas, que es el cuerno de chivo que tú ya mencionaste, muy similar a la utilizada en el ataque que sufrió el Paso Texas, en el Walmart, pues también fue utilizada en un ataque en Gillsbury, en California, ¿no? Y mató a mucha gente. Entonces, estas empresas ya han sido demandadas en los Estados Unidos. A partir de que ya se permite que un gobierno extranjero pueda demandar a particulares en los Estados Unidos a partir del antecedente del caso de Sapphire, bueno, pues México aprovecha esta posibilidad legal y presenta la demanda. Totalmente respetuosa de las leyes de los Estados Unidos, pero sí tratando de que esto, pues, lleve una conciencia, ¿sí? Estas empresas necesitan modificar sus prácticas de venta para entender que su producto daña y cobra vidas, ¿sí? No es como vender celulares. Las empresas de tabaco en los Estados Unidos y de alcohol tuvieron que someterse cuando fueron también demandadas y de que sus productos causaban cáncer, causaban daño. Entonces, ¿por qué no las empresas de armas van a también estar sometidas a una regulación, ¿sí? Han vivido un paraíso de ganancia todos estos años y ya es hora de que uno pueda decir, a ver, nosotros tenemos que cerrarle a la llave, ir contra el origen de todos los males. Todas las amenazas a la seguridad nacional, tanto en México como pudiéramos decir en Centroamérica, también son incentivadas por el catalizador de amenazas que representa el tráfico de armas. Si uno piensa en el secuestro, se utilizan armas, violación, en el feminicidio, ¿sí? Todo el tiempo se usan estas armas, ¿sí? Es necesario que estas empresas puedan también entender congruentemente el daño que causan sus productos, Manu. Ok. Y más cuando hay estudios como uno de la Universidad de California en San Diego, que muestra que al menos en 2011, 2012, muchas de las armas vendidas por estas grandes empresas al mercado mexicano, como ellos le denominan, pues era el soporte de más o menos la mitad de sus ingresos. O sea, es una cosa pues bastante impresionante, ¿no? Que un país como Estados Unidos, potencia bélica, pues esté teniendo en la guerra contra el narcotráfico, pues un mercado muy atractivo para estos vendedores de armas y que pasara durante tantos años como inadvertido este problema. Con estos antecedentes que mencionas, ¿tú ves posibilidades reales de que México pueda ganar una demanda de este tipo en Estados Unidos? Y más o menos, ¿cuánto tiempo crees que pueda tomar un caso como este? Que suena que se puede ir para largo, pero que al mismo tiempo pues representa un instrumento político muy interesante para México en términos de negociaciones políticas, negociación bilateral, sobre todo porque pues México siempre ha sido objeto de presión política por parte de Estados Unidos como lo vimos con esta amenaza de Donald Trump de poner aranceles en caso de que México no cambiara su política migratoria y que digamos que con esta demanda de alguna manera México está jugando no solo a la defensiva sino ya también a la ofensiva para tratar de tener ahí un tema con el cual contener parte de estas presiones políticas de Estados Unidos. ¿Cómo ves todo este escenario? Sí, uno puede analizar que la demanda le da una ventaja política a México para negociar asuntos de seguridad. A México siempre se le ha atacado en el sentido de que el problema del narcotráfico es su problema. Con esta demanda, de forma implícita está diciendo, oye, es problema de los dos. Así que cuando quieras tratar el tema, pues vas a tener que tratarlo también con la perspectiva compartida, ya no desentendida de las acciones de México, el cual te debo de hacer también un énfasis, Manuel, que nuestro país regula el acceso a las armas en este país. Solo tiene una tienda de armas. En cambio en Estados Unidos hay miles de tiendas y desreguladas. México es un país que ha hecho un esfuerzo legal para poder regular este problema, pero el mercado ilícito que se promueve con estas ventas desreguladas de la frontera norte hacia adentro, bueno, es algo que ya sale también de las manos. En la frontera norte a cada rato están haciendo decomisos imparables de todas las armas que ingresan y esto es algo interesante porque de forma operacional, pues México también cumple con su parte para resolver el problema. Entonces por eso había que llevarlo a otro nivel. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que México gane una demanda en los Estados Unidos hacia particulares? Yo creo que alta por ser una demanda civil. Esta no es una demanda al gobierno de los Estados Unidos. Ahí sí tendría una complejidad en materia de derecho internacional y no tendría que hacerse ahí, sino en cortes internacionales. No, sencillamente es una demanda civil que se hace a particulares. Y estos particulares tienen el precedente de que han perdido. Estos particulares también tienen la exigencia de los gobiernos estatales en los Estados Unidos y también del gobierno federal de, fíjate, no obstruir la justicia. Allí en los Estados Unidos, obstruction of justice, obstrucción de la justicia, es un delito federal muy grave. El hecho de no presentar documentación requerida en un juicio, etc., o incumbir en asuntos judiciales del caso en el que están siendo demandados, puede ser contraproducente. Ellos lo saben bien. Entonces tienen que jugar con las reglas judiciales de su país. México tiene la nobleza, Manuel, de presentar la demanda en arenas jurídicas contrarias. ¿Por qué? Pues para precisamente darle oportunidad a los demandados de armar su defensa con las reglas que ellos entienden en su lenguaje. Esto le da un valor agregado, porque no está siendo muy egoísta México, sino congruente además, de forma respetuosa, presenta la demanda allá. Estamos, entiendo, recurriendo al apoyo de un despacho, Brady, que tiene experiencia. Este despacho jurídico tiene experiencia en lo que es demandas contra estas empresas. Así que ya conoce, digamos, el ámbito de estas empresas, cómo se mueven, cómo demandan, cómo se defienden. Esto le da un plus, ¿no? Este despacho jurídico Brady ha defendido a los familiares de víctimas de tiroteos en Estados Unidos y promueve campañas de desarme en Estados Unidos. Sabe mucho del tema estos abogados, ¿sí? Yo lo que pudiera nada más hacer es confiar en la fuerza jurídica de la demanda. Cuando uno la lee, está bastante mente explícita, tiene fuerza, tiene argumentos. Yo, en ese sentido, no tendría observación. Y confiar también en que la justicia se va a abrir camino. Ok. Ya por último, ¿qué opinas del monto que se ha manejado por ahí, que podría solicitar el gobierno mexicano como compensación? Bueno, ahí leí en algunos medios, porque en la demanda no se establece el monto. El monto, el gobierno de México, fíjate, es respetuoso porque no va con un monto a exigirlo. Le dice al juez, a la corte de distrito ahí en Boston, tú determina el monto. Sabiendo la afectación que le ha hecho al gobierno de México y a sus ciudadanos, tú determina el monto. ¿Sí? Y es algo muy interesante. Muchas empresas, perdón, muchos medios de comunicación han manejado cifras que involucran billones de dólares. Yo creo que eso a lo mejor no va a ser, no va a llegar a billones. ¿Por qué? Porque la reparación de daño que uno analiza, han pagado estas empresas de armas en Estados Unidos cuando han sido demandados, te dije, han sido 33 millones de dólares. Yo creo que puede estimarse hasta 70, pero eso es algo que ya sería, que corre por parte de la corte de distrito de Boston. Será interesante ver el monto que asignen, ¿no? En dado caso de que ganemos la demanda, y ver muy bien, esto sería sin precedentes. Si de por sí demandar ya no tiene precedentes, imagínate ganar. Yo de verdad tengo mucha esperanza de que México pueda presentarse en esta demanda defendiendo la dignidad jurídica de México en nombre de la seguridad humana, de la seguridad nacional y en nombre de los derechos humanos. Yo tengo la confianza de que vamos a ganar. ¿Tú crees que es...? Manuel, perdón. Sí, decías, decías. Es importante que México sea reparado en cuestión de lo que ha sido dañado, o sea, que haya una reparación de daños, que sea compensado. Pero yo creo que México ganaría mucho si se generaran este cambio de las prácticas negligentes. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de poner atención, no en el dinero, que es importante para qué, para que precisamente haya justicia. Justicia también es reparación de daños, ¿no? Sino que también haya un cambio de paradigma y que se pueda frenar el fenómeno de armas que se vuelve ya un flagelo a la seguridad de los mexicanos y también de la región. Entonces, yo creo que ganaríamos mucho si se generaran estas prácticas. Ya si hay alguna compensación, es un plus. Veámoslo así. Que primero hay que priorizar el cambio de prácticas negligentes y después la reparación de daño, que obviamente va a suceder porque está ahí planteada una demanda. ¿Tú, como historiadora de formación, qué dimensiones y qué alcances históricos crees que pueda tener esta demanda? ¿Puede modificar la relación bilateral entre México y Estados Unidos para los próximos años? ¿O de qué magnitud es la demanda que estamos presenciando? Cuando uno lee a los analistas de política exterior, Mario Ojeda, Olga Pellicer, uno analiza que esto nunca ha tenido un precedente en la historia de México. A lo mejor solo cuando fue Lázaro Cárdenas presidente se defendió, digamos, la dignidad jurídica de México en las Naciones Unidas ante los países en los que fueron Estados Unidos y Inglaterra con respecto a la expropiación petrolera. Esta demanda es un hito en la relación bilateral, sí tiene trascendencia, aunque no es hacia el gobierno de los Estados Unidos el demandado. De todas formas, las empresas de armas en los Estados Unidos son un lobby político muy fuerte que principalmente respaldan a los republicanos. Ahorita estamos demandando cuando hay un gobierno demócrata en los Estados Unidos, y esto pues da también una dimensión diferente de análisis. Pero sí creo que la demanda es trascendente y yo pudiera apostar de que necesita el apoyo de los mexicanos. Yo creo que pudiera unir a la opinión pública, porque esto es un asunto en el que todos pudiéramos coincidir que es necesario, que valora el interés nacional, no se hace con tintes políticos. Yo no veo aquí que la demanda tenga inclinación de izquierda o de derecha. Esta demanda tiene el interés de salvaguardar el interés nacional ante particulares de un gobierno extranjero. Sí tiene trascendencia, aunque sea una demanda civil, sin duda tiene trascendencia y va a ser tomada como referente en los próximos años. Perfectísimo. María, pues muchas gracias por tomar la llamada para esta entrevista. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes sociales para ahora sí que seguirte la pista de cerca con los comentarios que normalmente haces sobre estos temas de seguridad nacional y política exterior? Con mucho gusto, yo estoy en Twitter. Ustedes pueden escribir mi nombre, es María, D, E, separado, H, doble A, S. Generalmente lo ponen con doble S, es con doble A. Dejas matamos. Estoy yo a sus órdenes ahí en Twitter. Y para cualquier comentario o duda que tengan, con muchísimo gusto les respondo. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Manuel.